Mi nombre es Cristina. Tengo tres hijos. Como no sabía hacer nada, más antes lavando ropa, todo. Estuve sacando adelante a mis hijos. Para mí ha sido una gran ayuda, artesanía. Si no hubiera sido, ¿qué hubiera sido de mí? Y voy a seguir luchando por mis hijos. Voy a dar un paso más atrás. La violencia es un tema de nunca acabar. Sabemos dónde hay agresores, sabemos dónde hay mujeres víctimas de violencia. Instituciones como el CAM, como Voces Libres, son dos instituciones que yo agradezco bastante por la cobertura que han dado a la FELCV. Para frenar la violencia aquí en Cochabamba tendríamos que poner un policía en cada casa para que vea esta situación. Esto es imposible por la cantidad de policías que debería tener. Mi nombre es Emily. Yo estuve presa en el penal. La hermana Ana, ella cayó como un angelito a mi vida. Esos proyectos ayudan mucho. Es increíble. Es algo que no puedes describir porque todo lo que te ofrecen, empezando desde el cariño que te ofrecen, empezando laboralmente y todo eso, es increíble. Nuestro objetivo principal cuando llegan las señoras es que ellas se puedan sentir acogidas, se puedan sentir aceptadas, protegidas, porque llegan con mucha angustia, muchos miedos. Entonces lo que tratamos de hacer acá todas las compañeras es escucharla, que la señora pueda expresar sus sentimientos, muchas veces se ponen a llorar, incluso se sienten que lo que les está pasando es normal, se sienten culpables. Muchos dicen, es solo la mujer la que sufre, es la madre la que sufre los golpes, pero en realidad son los niños que están por detrás de la mujer, que también están ahí con las secuelas bien marcadas. Entonces son esos niños con los que nosotros trabajamos. La mayoría de las veces llegan en un estado depresivo. Se logra que ella tenga una estabilidad, que vea un poquito más allá, que vea que no está sola. Lo más asequible que se tiene es la denuncia. La gente tiene que denunciar, las mujeres que son agredidas, que son víctimas, tienen que denunciar, los hermanos, los familiares, tienen que dejar de ser indolentes y colaborar con el familiar y en la denunciar a ellos, ya que los padres o la víctima no tiene el valor de denunciar y hacer que la violencia no solo estaría de las autoridades, sino una obligación de todos. Gracias. 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 Gracias.